Anios aeyo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Hermanas como ya leyeron en el titulo de aca abajo el video del dia de hoy es muy triste la verdad es que Yo estaba durmiendo hace rato cuando me empezaron a llegar varios mensajes Tengo dos amigas en la universidad que son kpopers y ellas me mandaron algunos articulos a traves de whatsapp Entonces me quede estupida, helada, la peluca se me fue para atras Y es que resulta que Suli ex integrante de Fex fue hallada muerta en su departamento donde habitaba en Corea del Sur Es una noticia bien culera porque todavía no nos reponemos de la muerte de Jonghyun Y la verdad es que Suli era una mujer bien empoderada, era una mujer que no le temía las criticas Era una mujer que se le ponía al tu por tu a los internautas coreanas Que siempre demostró esta personalidad fuerte que no le importaba las criticas Ella hacía lo que quería, dejó Fex a pesar de toda la ola de criticas que se le vino encima Presumió a su novio, subía fotos, ella actuaba, ella cantaba Ay hermanas y hoy nos despertamos de este lado del mundo con que la habían encontrado pues sin vida A continuación les voy a platicar un poco acerca de lo que ha estado informando los medios de comunicación Allí en Corea del Sur, lo que han sacado varios medios de comunicación de Latinoamérica Y también lo que ha dicho la policía coreana para no caer en pánico amigas Porque oficialmente todavía no ha sido dada la causa del fallecimiento de Suli Todo lo que han manejado diversos medios de comunicación tanto en Corea como en Latinoamérica Son especulaciones y son conclusiones que ellos mismos han sacado a partir de los reportes Que dio la policía metropolitana de Seul Resulta hermanas que el día 14 de octubre más o menos a las 4 de la tarde en horario y fecha de Corea del Sur La policía metropolitana de Seul informaba a los medios de comunicación Que el cuerpo de la ex integrante de Fex Suli había sido encontrado sin vida En su departamento, allá en una popular provincia de la capital coreana Luego de esto salió la agencia de Suli que era SMJ a confirmar lo sucedido También se disculpó con los fans por no poder dar más información Pero también dijo que no se creyeran todo lo que estaba circulando a través de diversos artículos de internet Sobre las posibles causas de la muerte de Suli Lo que la policía metropolitana de Seul informó Es que después de que el manager de Suli no pudiera tener comunicación con ella desde un día anterior Y es que resulta que el manager de Suli no había podido tener contacto con ella Desde el día 13 de octubre a las 6 de la tarde Por lo cual el día 14 de octubre más o menos a las 3 y media, 3.20 Él decidió irla a buscar a su departamento en la provincia de Gyojigi Y pues cual fue su sorpresa hermanas Que hasta la peluca se le voló que la comadre Suli estaba sin vida en su departamento El manager inmediatamente llamó a los servicios de emergencia de Corea del Sur Por lo cual los bomberos y la policía de Seul informaron que más o menos a las 3.20 Ellos recibieron una llamada de emergencia para asistir al departamento de Suli Pero cuando llegaron pues Suli ya no tenía vida Lo que informó la policía acerca de las posibles causas de la muerte de Suli Es que descartan totalmente que se haya tratado de un hecho de vandalismo De un asalto, de agresión O que alguien le haya quitado la vida a Suli También lo que informó la policía es que encontraron una nota Pero no es una nota suicida hermanas Porque muchos medios de comunicación de Latinoamérica Han dicho que se trata de suicidio Pero oficialmente no sabemos Pero oficialmente la policía no ha dicho cual es el motivo de la muerte de Suli Lo que la policía dijo es que la carta que encontraron no es una carta de suicidio Tampoco es una carta de un diario Sino que es un escrito donde Suli plasmó solamente sus sentimientos Pero también dijo la policía que todavía no van a dar a conocer Lo que contiene la carta hasta esclarecer los motivos de la muerte de Suli Así que todavía no vamos a poder conocer que fue lo que dijo la carta Y tal vez no lo conozcamos Porque es parte fundamental de la evidencia que va a utilizar la policía Para determinar las causas del fallecimiento de Suli Después de esto vuelve a salir SMJM a través de un comunicado oficial En el que nuevamente le recalca a los fans la situación que se está viviendo La tristeza que la agencia está enfrentando Pero también piden mucho respeto y mucho cuidado Con toda la información que se comparte a través de los medios de comunicación Principalmente por la familia de Suli y por Suli misma Después de que esta terrible noticia tomara por asalto Tanto al público coreano como al público extranjero Y a los fanáticos del K-pop Diversos artistas, diversos compañeros de Suli Han mostrado sus condolencias Y han mostrado mensajes de apoyo a la familia Y sus mensajes de amor hacia Suli Hermanas lo hubieran hecho cuando la hermana estaba viva Ay no, pero es que ni me voy a enojar Ni me voy a enojar Suli era conocida porque a pesar de todo lo que Porque a pesar de ser esta figura rebelde Supuestamente dentro del K-pop Ella era amiga de muchos idols Y de muchos integrantes de otros grupos Seguía manteniendo una relación con las integrantes de Fex Por lo cual diversos idols, diversos grupos Amigos y compañeros de Suli Han mostrado sus respetos Y también han anunciado que pondrán pausa A sus actividades Uno de ellos es Super Junior Que estaba próximo a lanzar un video musical Y lo que el grupo ha dicho a través de un comunicado Y a través de un tweet es que la revelación de su próximo video musical Va a ser pausada unos días hasta el día 17 de Octubre Para guardar respeto a esta situación Y al fallecimiento de Suli También Ember dedicó un mensaje a través de Twitter Y anunció a sus fans Que pondrá pausa a sus actividades temporalmente Para poder procesar toda esta información Y para guardar respetos por la situación de Suli BTOB también publicó que están cancelando algunas de sus actividades Por respeto a la situación que está viviendo el K-Pop También los integrantes de Nude Hay otras celebridades que han estado mandando mensajes de apoyo Como Kevin Hu, Shin So Hyun También Gia, el integrante de Miss A Publicó unas cosas a través de Instagram Y la pareja del momento también Que es Ko Hye Sun y Aye Hyun Mostraron sus respetos Y mandaron un mensaje de apoyo a su familia La primera en hacerlo fue Ko Hye Sun Que compartió un mensaje a través de su Instagram Que la verdad es que es un mensaje bien bonito Son palabras muy simples Pero pues que si están muy, muy llegadoras Dice, duerme bien pequeña Suli Te quiero Ko Hye Sun Era muy cercana a Suli También era muy cercana a otras integrantes De otros grupos de SM Entertainment Por lo cual Pues esta situación Aye Hyun a través de su Instagram También publicó un mensaje Un poco raro Un poco raro Y extraño Pero al fin Ay, hermanas La Aye Hyun también Ay, estos dos también No están bien Ninguno de los dos Y también me da miedo Que de repente Es lo que me da miedo Con Ko Hye Sun, hermanas Y con Aye Hyun que de repente Tomen una decisión bien loca Ay no, hasta se me iba Ay no, me iba a ganar la lágrima Hermanas Es que como puede 25 años, hermanas 25 años tenía la Suli Suli no se trataba De cualquier desconocida Del K-Pop No se trataba De cualquier ex integrante De un grupo Que se haya salido No, Suli tenía ya Una carrera consolidada Dentro de la industria Del entretenimiento coreano Porque debutó En el año 2005 Como un estrella infantil Bajo el sello De SMJM Posteriormente SMJM la integra A la formación De FX Así que en 2009 Debuta como parte De este grupo Y después de una serie De controversias Que se intensificaron Durante el año 2014 y 2015 En el 2015 Suli decide dejar Atrás a FX Y decide salirse Del grupo Para centrarse Específicamente En sus promociones Y actividades Como actriz De hecho Ella ya no trabajaba Tanto en la música Se dedicaba más A sus actividades Como actriz Y de hecho En varias publicaciones De revistas Que salieron Allá en Corea del Sur Ella mencionaba Que tenía más potencial Y le veía más futuro A sus actividades Como actriz Suli también Era muy amiga De Jonghyun Quien falleció En el año 2017 A finales de ese año Pues bueno hermanas Esto es lo que está pasando Con Suli Seguramente este tema Va a tener más actualizaciones En el futuro Debido a la forma En la que se dio También hay que saber Las causas La policía va a estar Dando más información Y seguramente El público coreano Va a estar muy involucrado Ahí hermanas Porque el público coreano Monedita de oro No es El público coreano Siempre Se le fue A la yugular A Suli Por ser esta mujer Chingona Por ser esta mujer Que no se dejaba De sus críticas Suli Era una de las pocas Idols Que no se dejaba Del público coreano Que quería ser Un artista De Corea del Sur Sin tener que temerle A los medios de comunicación Sin tener que temerle A los internautas coreanos Ni a sus críticas Y pasarse sus críticas Por el arco del triunfo Aún así La hermana Se fue siendo una grande Pero era más bien Esta mujer Que quería Que se respetara A los idols En Corea Que se respetara A las mujeres Y que pudieran Hacer Lo que quisieran Sin tener que Estarle pidiendo permiso Al público coreano Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si hay más actualizaciones El día de hoy Lo van a estar viendo A través de mi Instagram Por si me quieren seguir Por allá Por cierto hermana Si ustedes están pasando Por una situación así No duden en pedir ayuda Hermanas Piensan que no pueden salir Del hoyo Hermanas Todo tiene solución Busquen ayuda Cuéntenselo A quien más confianza Le tenga Parece estúpido Lo que les estoy diciendo Pero no lo es hermanas Platiquen sus problemas No se lo platiquen A la amiguita Que va con ustedes A la secundaria La amiguita Que va con ustedes A la primaria La amiguita Que tiene en el bachillerato Que está igual de perdida Que ustedes Busquen ayuda De una persona adulta Que les pueda aconsejar Que les pueda dar un consejo Y que sobre todo Les pueda ayudar A sopesar Toda esta situación